Hola a todos, aquí Vittorio220880. Continuamos con Symfony of War. En el capítulo anterior vimos cómo tomamos el control de la mano de Zanathus, que estaba con Casemir. O sea, cogimos a los malos y era un placer pegar con los malos, porque eran super poderosos y vimos cómo estaban masacrando los del templo de Ganar o a todos los creyentes. Vamos a ver cómo continúa la historia, porque quiero saber si los protagonistas no han sobrevivido porque tienen que sobrevivir, los protagonistas. Y, ¿sabes qué ha pasado? Y sigue así. El viejo régimen se marchó. Los ingleses fueron dominados por la fuerza, los pretendientes al trono derrotados y ejecutados, y los que quedaron permanentes en el templo de Nari, quemaron. Guay. Guay. Y una vez, Guansomir y política, o sea, se ha vuelto el primer emperador del Imperio de Arkelus. y gobierna la humanidad bajo su bandera a su día de río. Finalmente ha conseguido su último sueño. Pero sus injusticias han acabado bien castigo y unos pocos vivos van soltando la verdad, comienzan sus rogados. Y el último de los paráines vive. Gianna escapó a lo que sería el acecho al flote europeo. Horrorificada, o sea, con temor porque su hijo se ha desaparecido, busca a cualquiera que pueda encontrar de la vieja armada. O sea, ahora es como la líder, está buscando a los antiguos supervivientes. Dos años han pasado. Los seguidores de Tarantos han ocupado los más altos puestos en el periodo de Popianto. Los niños han sido separados de sus familias y se han convertido en sujetos del culto. Eso es para enseñarles de dejar de donar y volverse de Tarantos. Todos los que creen en donar y las viejas leyendas son castigados a la muerte. O sea, olvídate de rezar la donar. El mundo ha vuelto a los tiempos oscuros bajo el gobierno de Tarantos. El grupo de resistencia de Gianna lucha en el nombre de Dios. Centrada en parar los secuestros de los niños y romper e irrumpir en los campos de detención de Westerfield. Vamos a ir a los campos de concentración. Paladino impávila. Y esto es como una cárcel. El camino a la prisión está en la escalera del noroeste. Quedan a ser con nosotros. Pero no me deja retocarlos ni hacer nada. Que conste. De aquí nos quedaría a Abigail, Barnabas, Jules y Stefan. Y para los piqueros... Me voy con Diana por aquí. Master Sergeant, espera de las ordenes. Mis amigos están en cuenta de mí. ¿Cómo puedo ayudar, mi luna? No, 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 no. No, 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 no. Siempre encuentro un camino. Debo no fallar. ¿Dónde estoy necesitada? Un paladino nunca se desprende. Aquí, para que solamente le estén bueno. Bien. Dejadme uno vivo para Estefan. Estefan. Me arriesgaré a pegarle con Estefan, que tengo que ir subiéndolo. Me encanta esta parte. No te preocupes con nosotros. Estén fuertes, todos. Bueno, por lo siguiente. Aquí ponemos... Aquí ponemos... Aquí ponemos... Y aquí... Eh... Sí. Lo que me molesta de los asesinos es que pueden pegar a la parte de atrás primero. Y entonces ahí son los que tengo más débiles. Aunque tengo por suerte un sanador que me va curando. Tranquilos... Así es. Aquí hay más. Simplemente. Muertos. Bueno, al final voy a poder pegar con Dulce. La escuela está en sesión. ¿Cómo puedo ayudar, mi señor? Los amigos están contando conmigo. Repente antes del mal. Estoy muy cansado aquí. ¿Puedo hacer esto? La escuela. La escuela. La escuela. La escuela. La escuela. La escuela. ¿Dónde estoy necesitada? No, no, no. No, no. Lo voy a matar toda Diana, pero bueno. Pero hay una que no se ha movido, Estefano. Me voy a arriesgar a que me vaya a pegar alguno. Quiero experiencia con Estefano. Otro. ¿Por lo que ha pasado? Quiero hacerlo. No, no. Pero hay un buen mismo. ¿No hay un buen estudio? No hay un buen estudio. No hay un buen estudio. What? Lo voy a matar. Lo voy. Lo voy a matar. Todo lo que suba a Zepha me parece perfecto. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a probar. Estoy muy cansado aquí. Oh, perdón. ¿Te necesitaste algo? ¿Cómo se puede hacer? Mis amigos son contra ellos. La escuela está en sesión. Espero que no vayas a este. Tendrá que encontrar un camino. Repente antes del mal. ¿Quién encontraremos en las manborras? Sin interesante. La ruta de escape. En los sótanos. En los sumideros. ¿Sumideros o las cloacas de Westerfield? ¿Por qué nos dejan marchar? Dicen que la gente mala va a venir y nos va a alejar de nuestro hogar. Dicen que no son clientes. Sí. Quizás este le dijo dónde nos encontramos. Lo que sabemos es que él no es un cliente como nosotros. Ni siquiera quiere abandonar su hijo nombre. ¿No es así, Alex? Oh, oh, oh. El hijo de Diana. Ayate. No os he dicho a nadie. Estúpido, Alex. Pues vamos a decir, escuchad. Mi madre va a matar a los maestros. Ya lo creéis. Es la mejor luchadora del mundo. Y volveréis a tener vuestras familias de vuelta. Eso es. Estás muerto. Venga. Vamos a decirle a los maestros que tenemos un sacrificio. O con los niños. ¿Sacrificio? Vamos, a por el no creyente. Muy bien, pequeños frikis. Quipita, quipita, no. Siguiente aquí abajo. El emperador viene. ¿Esto es Casamir? Ya se ha puesto el traje. Delante. Hola, jóvenes. No, hola, joven. Tu nombre es Alex. ¿Verdad? No te preocupes. Puedes decirlo. Sí, señor. ¿Los otros niños te están molestando? No, eres un chivato. Alex. Te voy a llevar a un lugar seguro. Por favor, ven conmigo. ¿Sabes dónde está mi mamá? Lo siento. No puedo decir que la conozca. Pero yo, como el emperador, seré capaz de encontrarla. ¿Lo crees? Supongo. El resto de vosotros, seguid las instrucciones del maestro. ¿Los no creyentes vendrán a por vosotros? Salgamos de esta madriguera de este cubril de suciedad o así. Creo, no sé. No lo pillamos. Vamos a grabar el juego. Vamos a grabar el juego. Y ya tenemos otro capítulo más. hemos visto la primera planta de la prisión supongo que a lo mejor habrá algo abajo, habrá otra planta de prisión y puede haber algo más no lo sé, eso lo veremos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado el capítulo de él un placer estar con todos vosotros aquí Tori22080 nos veremos muy pronto hasta luego gente chao chao